Bienvenidos una vez más a nuestra Cartelera México. Mi nombre es Lola y los invito a ser parte del rockabilly de los Rebel Cats. Ellos son una de las bandas más importantes de este género y estarán el 1 de febrero en la Ciudad de México. Ixtapas y Guatanejo, dueño del oleaje y las playas más tranquilas del Pacífico, centro integralmente planeado para un confort y diversidad de actividades que no olvidarás. Nos vemos en la próxima Cartelera México para conocer los mejores espectáculos y destinos de nuestro país.